bueno compañeros vamos a empezar con algunos consejillos así para cuando salimos a hacer trail y todavía no llevan mucho tiempo no son muy experimentados a lo mejor hemos estado en asfalto y el trip es un poquito novedad no para nosotros yo para mí no nos pasemos tampoco bueno vamos a explicar cuatro cosillas bueno lo ideal para cuando cuando empiezas así un poquillo con el tema de meterte así en montañilla pero muy lejos ahora por ejemplo hay una persona ahí porque su sitio está cerca de las casas entonces nada es buscar caminillos así un poco anchetes y bueno si ya tenéis práctica como ya he hecho algún vídeo de cosas de estas pues nada vamos trotando su abecillo así un poquito la idea fijaros cuando la gente dice pisas de metas o pisas de talón nota colonias y tal fijaros un poco en la idea de cómo piso yo vale es un poco como así es como como un poquito como un botecillo como un botecillo no hago así no no bueno eso en bajada es más fácil que te salga en bajada es más difícil no talonear pero en plano pues bueno es es como vamos a ponerlo de más cerca es un poquito como si ahora es un saltito apla como hace como si es como un poquito así la idea bueno vamos a explicar un poquito así una bajada muy sencilla tienes cierta inclinación vale vamos a meter un poquito ya más en montaña más cerradilla vez ya aquí jabalí colegas en este trozo me los he encontrado ya bueno tienen aquí de este lado bueno pues nada por ejemplo bajada sencilla no tiene piedras tiene raíces pues sobre todo a ver la raíz si la tocas en seco no te va a pasar nada en seco no te va a pasar nada pero cuidado mojado no las toquéis y luego si la raíz tiene tierra así encima no hay problema no te vas a enganchar nunca nunca te vas a enganchar porque está con la tierra delante pero si por ejemplo está así cuidado si te metes debajo porque la hostia en mayúscula aparte de puedes romper algo porque se te engancha al pie mayúscula o sea que mucho ojo con las raíces es más peligroso una raíz que una piedra vale entonces va a suponer que bajas aquí pues nada lo único que vigilar es un poquito a ver dejarse hacer si ves que te va tirando un poco para el lado que está allí pues te vas dejando ver un poco tampoco es importante que la bamba tenga un cierto agarre para que no no se te derrape así no te vayas así con la inclinación y ya está por ejemplo donde bajaremos aquí pues bajaremos por aquí no bajaremos por ahí por la por la pinasta esta de vale por la aguja de pino por ahí no bajaremos por aquí vale y hasta el ritmo pues bueno de momento despacio mira aquí tenemos raíces saltando las buscando el hueco que no esté la raíz no desaprecia pues aquí tenemos un poco más de complicación pues nada es así paso corto si tienes aquí esto que no sabes si sorpresa hay piedra o que hay debajo pues no pises mejor no pisar aquí porque a lo mejor hay una piedra y te doblas el pie o algo vale que te haces un esguice entonces pues nada intentando con paso corto fijaros que el paso es cortito 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 es conforme va subiendo la velocidad el paso alarga ya subo un momento de velocidad veréis que el paso alarga el paso y luego por ejemplo se usa mucho eso que he hecho y ahora que es saltar hacia el lado para esquivar en vez de saltar hacia delante por saltar como hacia el lado vamos a hacer yo ni me acuerdo pero ahora al grabar y estaba atento me he fijado y digo a ver mira cómo era no es no era aquí si nada más para arriba mira por ejemplo para subir raíces pues nada como si fueran escalones como si fueran escalones procurar lo he dicho ya más veces no hagáis así porque os cargáis el gemelo demasiado cuando subes mira ahora tenemos una subida cabrona de estas que cuando va reventado no puede subirla corriendo vale entonces pie plano y fijaros que el pie casi pesa así se queda un poco en el aire queda así no apoye así ni así es así como plano bien secos el pie va plano la cuesta está así entonces el lado que queda de diferencia entre cuesta y pie plano queda en el aire que es no toca el talón talón prácticamente no toca vale vale a ver espera que dejo que baja un compañero con la bici nos y nada vale subiendo y yo pie plano e inclinación del otro pues hacia arriba vale bajamos repetimos cuanto menos velocidad más paso más corto si tú vas con el paso muy largo y no tienes precisión te imaginas que ahí tienes esta piedra vale esta piedra y tú haces así y dices así y ahora hago así pop y no tienes precisión te puedes torcer el pie pues puedes meter el pie aquí de lado en vez de aquí que es donde hay que meterlo por eso yo siempre digo tenéis que entrenar las cuestas entrenarlas por mucho que se diga yo puedo hacer un vídeo explicar y bueno es un vídeo que bueno puede estar interesante pero como bajar nada yo puedo explicar lo que quiera el kilian puede aquí explicaros cómo baja si quiere pero no vais a saber bajar si no lo practicáis paso corto si no lo despacio más rápido paso más largo veis vamos alargando hasta que llega el momento que ya tienes que saltar porque ya te exige un paso corto tocarías una raíz o tocarías algo es aquí un paso corto pisaría encima del olivo no las ramas de olivo te llega el momento que ya tienes que saltar vamos despacio igual luego otra cosilla la mochila yo ahora la llevo normal bueno la llevo apretadilla no pero bueno que si veis que tal pues acordaros para que no se mueva mucho vale apretárosla un poquito en las bajadas si van a ser fuertes vale luego la subida pues la volvéis a aflojar un poco no tanto pero bueno para que veáis un poco ya demasiado pero para que respiréis cuando hice una subida que voy que no me cabe el aire en el pulmón no pues no la apretéis acordaros aflojaros la vale un poquito que es bajada pues la apretáis botellas apretadas todo apretado vale y ya está ahí para abajo despacito o ya le metemos más paso más largo y ya está vamos a seguir buscando ejemplos fijaros más o menos pues un pequeño braceo a lo que te salga natural cada uno tiene su estilo de braceo hay gente que va más rígida gente que va más abajo cada uno va a su estilo eso cada uno a su rollo no hay que estar con tantas normas y tonterías bueno por ejemplo aquí hay que vigilar a veces hay que vigilar cuando se le va uno que se anima a uno lleva una música guapa o algo y te animas y le metes entonces lo único que hay que vigilar un poquito ahora vamos a meterle un poco de caña aquí a ver el fallo si vosotros lo veis un poco no el fallo pero un poco donde está el peligro yo voy a bajar un poco rápido a ver donde veis el peligro de donde me caería más fácilmente vale bueno un poquito si veis el peligro estaba en salirme y de resbalarme aquí vale he venido así un poco lanzado no he venido tampoco muy eso la mochila por cierto tenía que llevarla más apretada que ya he visto que se movía y nada el peligro estaba en en que te pases de velocidad aquí ayuda un poco la tierra pero en que te pases te resbales y te caigas para el lado o no te caigas así o algo es lo único tenéis que vigilarlo porque ves aquí sales al revés vienes así te vienes para acá y contra y bueno poco el peligro es eso luego también hay que procurar si está lloviendo pues no pisar aquí no si esto tiene ahí está mojado que ahora está seco ahora agarra pues no piseis de las piedras pisar ahí abajo pero no piseis las piedras porque te puedes dar un rebalón mira esto esto es de un coche no o de una moto o algo pero pero si por ejemplo vamos aquí a ver si lo pongo de ejemplo a ver si se ve pues yo aquí no tendría que ir por aquí vale porque estoy de lado estoy inclinado vale estoy de lado ahora la cámara está recta ¿no? pues yo aquí estaría con peligro de irme de lado ¿no? entonces pues nada es es sobre todo saber trazar al final es que tampoco tiene mucha historia es acostumbrarte cuando tú te acostumbras ya vas siempre por donde tienes que ir y aquí lo mismo pues no tienes que ir por aquí porque si tú vas mira tú tienes esto ¿por dónde irías? pues por aquí no porque estás cerrado hacia adentro pero al tal revés y tiendes a resbalarte entonces es muy probable que hagas flas y te resbales entonces pues lo que íbamos por allí lo único que hay que controlar la velocidad para no salirte ¿no? ya está no hay mucha historia más a ver si notáis la diferencia ahora estamos vamos a subir una subida más que tendida pero bueno una subida normalita a ver si notáis un poquito la diferencia con lo que hablamos del pie de pisar más plano o menos plano más de metas metas es esto es esta zona metatarso es equivalente como a a donde está debajo donde acaban los dedos ¿vale? metatarso del pie ¿vale? es diríamos la zona con la que el cuerpo impulsa y se ayuda un poquito con los dedos pero es con lo que tú te impulsas realmente la fuerza la haces con el metatarso ¿vale? cuando uno corre el talón sirve para caer pero pero el impulso lo das con el metatarso ¿no? el despegue pues mira yo por ejemplo esta subida pues yo si voy cansado pues la subo así despacito así arrítmete tiene que ser un ritmo que tú veas que incluso ves que puedes casi hablar y entonces irás bien aguanta el rato si tú ves que tienes que ir entonces o aflojas o aflojas el paso o haces el siguiente truco tú imagínate que vas asfixiado ¿vale? vas asfixiado ¿vale? voy asfixiado tal 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 puedes hacer dos cosas aflojar el ritmo que tardarás un poco en recuperarte cuesta más rato o andar que es lo que todo el mundo le llama porque le queman las piernas y le pide el cuerpo a andar es la otra solución andar y ya está y la otra es parar que vayas voy asfixiado y digas me paro a ver es la manera que más rápido recuperas el ritmo la respiración las pulsaciones pero pierdes más tiempo cada uno que valore pero el tema es que cuando vas paso de de pulsaciones tienes que recuperarlas de la manera que sea bajando ritmo tardarán más a lo mejor tardarán yo que sé un minuto en recuperarte un poco el ritmo andando pasando a andar pues a lo mejor yo que sé 30 segundos o 40 segundos lo has recuperado si te paras lo recuperas a ese instante entonces ¿qué aconsejo yo? pues si te has pasado aprovechar y yo que sé comer tampoco te voy a decir porque comer si vas paso de ritmo tampoco te va a apetecer en ese momento estás como asfixiado pero sí aprovechar para beber un trago de agua mientras andas de esa manera al menos no sé el tiempo de perder agua el tiempo de perder segundos en beber agua pues lo pierdes andando bueno no que sea fabuloso pero ¿vale? bueno pues mira que sigue más chulillo aquí estamos montaña montaña bueno pues ahora os voy a explicar ahora corto y vamos a hacer una subida de una cuesta ya más dura a ver cómo lo veis a ver si veis si el tiempo si yo llevaba el ritmo correcto o iba pasado bueno vamos a hacer varios tipos de ritmo ¿vale? entonces ¿qué no se debe hacer para tener el punto bueno en lo que yo esté haciendo? yo al estar parado estoy totalmente bajo pulsaciones entonces me dura más el tiempo hasta entrar en anaeróbico más del 90% de mi rango de pulsaciones aproximadamente ¿vale? entonces claro tengo esa ventaja lo ideal es que tú vengas corriendo sin detenerte corriendo despacio a un ritmo de yo que sé tu 80% vamos a poner 80% más o menos de tu rango de pulsaciones y cuando te metas aquí pues a lo mejor te vas a ir al 90% pero eso es lo ideal para tener el punto fino fino ¿vale? para pillar el punto que es que yo ya estaba corriendo que ahora no pero bueno y entonces tú cuando te pongas a subir esto sería un trote cochinero demasiado lento sería un poco desaprovechado esto por ejemplo es para una ultra o una ultra irías andando ¿no? pero sería para yo que sé por ejemplo imagínate unas 50 km de carrera 50 km más o menos sería este para 50 km más o menos un nivel medio de una persona que haga trail de una persona que empiece un nivel medio para una carrera de 50 km esta inclinación más o menos correrla a esta velocidad más o menos 50 km para que te cunda no ir andando que sería perder mucho tiempo pero sí que que tampoco te quemes porque son 50 km ¿vale? esto más o menos vale ahora empiece ya más jodida vamos a ver supongamos que tienes un 30 km o un 20 km esta habría que correrla así voy un poco más rápido que antes y la inclinación es mayor pero es que es un 20 o un 30 km entonces claro si no le meto ritmo los demás me van a sacar mucha ventaja entonces sería esto un 30 km 20 km subir incluso aunque sea muy inclinada subirla corriendo pero sin agonizar ¿vale? y esta aquí es la que te acaba de matar me la conozco yo bien 12 minutos con los paros bueno ves cuando llegas aquí llevas con la lengua afuera es importante si puede ser intentar no pararse arriba porque llega uno con la agonía y llega y dices que me paro por Dios entonces hay que intentar aunque sea flojito seguir corriendo suave y en este tramo ya te recuperas porque ya más planetes ya te vas recuperando ¿eh? y luego la montaña tiene una cosa fantástica hay una cosa fantástica es que hay bajadas y cuando peor te lo ves que dices hostia voy reventado a ver si ya entonces te ves una bajada como esta donde recuperas fantástica es la vida que te da el trail que no te da el asfalto el asfalto es todo el rato igual igual de aburrido todo el rato igual la montaña no la montaña hay momentos que le metes caña momentos que van despacio para abajo para arriba pero bueno es lo que tiene estar subiendo y bajando de vueltas todo el rato como dando acelerones dentro de a ver dentro de un margen ¿no? pero no es como el asfalto que pones a 4.30 4.30 4.30 ya está ves yo ahora estoy en plano yo ahora tengo una subida pues yo ¿cómo la haría? pues más o menos la vais a ver tal cual aflojamos un poco un poquito aflojamos así más o menos y ya está ahora el coche va a pasar justo no tiene otro momento se ha parado coño haber tirado antes delante mío bueno se ve más o menos no apretar mucho para poder llegar arriba sin agonizar sin entrar en anaeróbico ¿vale? así vamos así ahora que nos vamos a encontrar otra más fuerte pues está más fuerte igual volvemos a aflojar no quiero acelerar para no explicar el ritmo diferente ¿qué chico quiere que acelere? bueno pues así ¿no? ¿vale? ya está llegamos arriba sin apretar entonces te podrás ir comiendo todo una hondonada bajas otra hondonada para arriba suave hondonadas y así ir haciendo si consigues aprenderte el ritmo bueno a tu nivel de esfuerzo no quemarte disfrutarás porque podrás hacer y no te tienes que parar fantástico hay que conocerse simplemente vamos a explicar que lleva un auténtico trail runner trail runner iba a decir no un trail runner que queda mejor más inglés que lleva un verdadero trail runner de la mochila ahora lo vais a ver esto es para un día de unos yo creo que habrá unos 22 grados 22 grados algo así ¿vale? 22 graditos bueno pues nada nos llevamos por un lado esto tendría que tenerla puesta pero bueno ya la habéis visto puesta muchas veces por un lado te llevas isotónica y por otro lado te llevas agua ¿vale? agua isotónica depende de la distancia como norma una cosa sencilla que se suele llevar 400 y 400 si la botella es de 500 400 normalmente no la llenas está a tope 400 y 400 es una cosa bastante razonable que vale para todo y luego tienes que montarte siempre la historia de saber cuánto te dura eso tener un poco la experiencia cuánto te va a durar esos 800 ml de líquido para saber que vas a tener una fuente o que vas a acabar el entreno ya y ya está más cosillas ves por ejemplo y no me trigo sales pero pañuelos que no falte siempre un paquetito de pañuelos esto es como es como lo de la o sea un paquete de pañuelos tiene que ir siempre 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 esto tendría que haber colocado la cámara como Dios manda un paquetito de pañuelos pero uno es así que no bueno me la voy a colocar un poco porque es que si no es que es imposible explicarlo sin colocarte la bueno agua y agua o isotónica y agua como queráis vale paquete de pañuelos luego por ejemplo ¿qué llevamos? hoy llevamos por ejemplo orejoncitos orejoncitos podéis llevar pues dátiles frutos secos son más pesados pero bueno orejoncitos ¿cuánto? cada media hora que vas a correr o cada 20 minutos para asegurarte cada 20 minutos que tú piensas que vas a correr un orejón que va a correr una hora pues en realidad con dos orejones llegaría uno para no sí uno para el 20 20 minutos y otro para el 40 minutos al salir no porque sales y al terminar tampoco porque ya has llegado ¿no? o sea una hora sería dos orejones uno en el 20 y otro en el 40 más o menos o uno en el 30 y otro yo que sé el 50 ¿vale? ya casi al final depende lo organizáis como queráis ¿vale? ¿qué más? pues por ejemplo una cosita lo llevo en este lado ¿vale? una cosita que va súper que habría que ser como como una norma básica ¿vale? porque ya no es solo que os pueda vale a vosotros es que podéis socorrer a alguien ¿vale? a mí pasó una carrera y bueno no sé si le ayudó o no a la chica pero yo llevaba un gel y le dimos un poquito de gel ¿vale? no sé si realmente le ayudó o no pero se lo dimos ¿vale? entonces nada un gel de la marca que queráis ¿vale? ya hemos hecho la propaganda ya lo mismo a mí no me pagan un gel ¿vale? llevarlo siempre aunque incluso aunque no tuvieras costumbre de usar gel llévatelo porque si un día te da un pajarón y tú imagínate que tú vas por aquí estás un poco perdido ahí a unas horas que no es la hora normal de todo el mundo ¿vale? que no hay gente por la calle o por la montaña y tú te encuentras mareado y haces así y te sientas aquí y te quedas un poco ahí perdido ¿vale? y no llevas nada si te acaba la comida el agua bueno el agua deberías llevar si tomas el gel pues tú te coges un gel un poquito y esa glucosa te sube el azúcar ¿vale? y al menos ya te permitirá el cerebro que se funcione un poquito al menos te quitará el mario gordo ¿vale? entonces un gel aunque no te lo pienses tomar llevar un gel yo creo que es clave ¿vale? ¿qué más cosillas? pues iba a sacarlas pero es que las voy a tener que sacar porque si no es imposible aquí detrás ah vale ya está ya veréis como lo voy a hacer ya está vale ¿qué llevamos? aquí llevamos lo que es el material de emergencia en este caso hoy llevamos muy poquita cosa ¿vale? no he llevado ni manta térmica hoy ¿vale? no hace frío tampoco voy a irme por sitio no voy a Monsen que es más peligroso ¿qué llevamos aquí? pues aquí llevamos un poquito de esparadrapo esto queda más mal grabado pero bueno llevamos esparadrapo de poner para las rozaduras ¿vale? esparadrapo dinerito y la venda y un poquito de tiritas esta es muy a lo mínimo hoy hoy es un muy a lo mínimo ¿vale? y mira pensaba que no había un sabre de sale muy bien muy bien menos mal que lo puse en su momento y la venda para vendarte tú le pegas un ostión vendarte un tobillo y al menos poder medio caminar o como pueda ¿vale? entonces nada la emergencia sería simplemente es una bolsacita donde no se te moje poquito de esparadrapo si no pues no lleva esparadrapo pero va bien para un roce o una herida o sobre todo los dedos de los pies que te aprete ahí tengas una y una ampolla que no veas pues te la revientas te pones un poco de esparadrapo y soluciona bastante aunque la revientas primero por si tienes la presión de la ampolla con el agua entonces te duele la revientas y a partir de reventarla ya no te duele entonces te pones esparadrapo que luego rabiarás cuando te la quites pero de momento consigues tirar corriendo ya es mucho las sales la venda y hasta un poquito de dinero siempre por si tienes que hacer aunque sea una llamada prestada imagínate que el móvil se te ha roto aunque sea alguien le dice oye te doy 5 euros y me dejas llamar ¿me entiendes? o cambias o lo que sea o tienes que comprar muy muy típico que a mi me pasa cuando hago estas rutas por aquí que tengo que comprar agua pues con 5 euros ya compras agua en cualquier bar ¿vale? aunque te cueste 2 euros o 1 euro y medio ¿vale? vale la parte esta de material de emergencia ¿vale? ¿qué más? aquí no llevo en este lado nada ¿aquí qué llevo? el móvil grabando el track que va a salir una mierda de track porque todo parado vale ¿qué más? vamos a la parte esta aquí llevamos el soft flash que lo he cambiado porque lo pegué y algo me ha fallado por donde lo pegué que me ha salido agua ha aguantado dos semanas todo entreno o algo así pero luego se me ha cascado cortavientos plegado o desplegado como quieras cortavientos si puede ser siempre prácticamente siempre no sé que haga mucho verano ¿vale? frontal de emergencia importantísimo el más ligero que tú quieras pero frontal de emergencia y luego en este caso llevo como una especie de sandwich de margarina ¿vale? esto es porque la idea era hacer 45 kilómetros pero es que no me da tiempo se me hace de noche y por la montaña no me puedo meter de noche ¿no? porque si me pasa algo no me encuentro ni Dios entonces el problema ese era no había margen tenía que acabar por asfalto y digo va haré menos y ya está ¿vale? así que nada eso es lo que yo llevo ya sabéis el tal vale ¿qué más llevo? mira este vídeo es de los que a mí me gustan de los largos para rehacer isotónica este es bastante lleno es polvo de isotónica polvo de isotónica en una botella de 5 horas energy no se ve pero bueno ahí está ¿vale? esto es el momento por ejemplo imagínate que te hagas sin gel haces así coge un poquito traguito de agua y es como si coges un sorbo de gel es lo mismo similar igual igual ¿para aquí o aquí? ¿para aquí o para aquí? ¿para aquí? ¿vale? ya está no llevo nada más pero bueno para ruta larga ya digo sobre todo llevarte isotónica para tracer va bien bueno no me enrollo más que el vídeo está saliendo larguísimo pero bueno hoy no tenía prisa ya he visto que ya no me da tiempo me lo tomo con calma más cosillas más cosillas que tiene que llevar un verdadero 3Runner ¿me acordáis? por un lado no es que haya que llevarlas pero van bien yo en mi caso llevo siempre una botellita de emergencia por si se me rompe el soft flash ya lo habéis visto ¿no? va bien primero si no se te rompe tiene 200 más ml que esto no pesa pesará como 20 gramos 25 gramos no pesa mucho 20-25 gramos pesa con tapón y todo ¿vale? ¿qué es esto? esto es una botella de cacaolat hay dos modelos esta es esta creo que de cacaolat antiguo y luego hay la de ahora que es el liso ¿no? esta es la antiguo pero es de cacaolat vale creo que sí botella de cacaolat le quitáis la parte amarilla y la tomad por culo y ya está botellita de emergencia para casos de rotura o imagínate una carrera y llevas cada vez con tu medida pero hay un tramo que es un kilómetro vertical de la hostia de calor como lo que te hicimos la callarás pues te llevas tu botellita esta que la llevas ahí vacía que no pesa nada y en ese habitualamiento precisamente donde tienes el kilómetro vertical al sol te cargas tus 500.000 ¿no? 500.000 más la botellita ya son 200 más ¿vale? otra cosa que va bien imagínate la llevas en la mano pegas un trago ahí en un poco de riachuelo un poquito de agua que caiga una fuentecilla de la montaña coges un poquito y bebes si no tienes que estar vaciando el softflash o digamos abriéndole y todo el rollo más rápido más música música clave a ver para tiradas cortas ya sé que todo el mundo dirá yo no necesito vale yo sí yo no necesito ¿vale? y para tiradas largas yo vamos si no me volvería loco entonces pues musiquita de todo puede ser música más cañera música más tranquila da igual yo lo que aconsejo es ponerlo en en aleatorio te pones aquí bueno todo lo que tú quieras y luego te lo pones en aleatorio de esa manera nunca te va a seguir entonces te va cambiando si tienes la opción de darle un botoncito y cambiártela eso es fabuloso porque entonces dices hostia que este dura media hora y no me gusta quiero más caño quiero más tranquilo te lo cambias y ya está ya está no más el reloj pues igual mira estamos a cero por hora de media 5 a 5 ¿no? 5 el kilómetro sí la verdad que a 5 el kilómetro muy rápido lo veo no puede ser bueno da igual una muñequera ¿qué es esto? pues esto puede ser esto puede ser si por ejemplo llevas una térmica no porque lo llevas encima de la térmica ya no te roza pero para mucha distancia la gente dirá no roza ya métete 6 horas o 7 horas y verás si te roza entonces te coges un trozo o de calcetín viejo la parte de aquí del gemelo ¿no? o te coges yo por ejemplo esto era la parte de abajo de unas mallas rotas de mallas de trail que eran largas hasta aquí y la parte justo abajo del tobillo que es la más estrecha es la que llevo ¿vale? tengo 2 o 3 tramos y uso bueno uno se lava el otro lo uso uno se lava y así voy alternando ya está bueno no se me ocurre mucho más lo dejamos aquí ya está ya lo bastante largo ¿vale? queda muy bien a todos acordar otra cosa si lleváis un reloj o si lleváis una aplicación yo llevo las por tracker va muy bien porque te motiva a hacer una distancia o a hacer un desnivel si tú no llevas nada pues al principio vale tú sales media hora tres cuartos pero necesitas un aliciente entonces un gps que te diga al tal luego subirlo a la straba por ejemplo con más amigos lo que sea que haya un pequeño aliciente de que en algún lado tú puedas ver lo que has hecho y superarte y otro día ver mira lo he hecho en menos tiempo es muy importante si no tienes un pequeño aliciente una pequeña meta y luego por ejemplo lo que va muy bien muy bien es apuntarse una carrera cada 2-3 meses 3 meses más o menos para tampoco gastarse mucho dinero cada 3 meses una carrerita al nivel de cada uno vale y eso te hace que te metes un pico de forma para esa carrera vale descansas un poquito cuando la has acabado psicológicamente descansas un poquito y luego pues a los 3 meses o 4 lo que sea otra carrerita entonces vuelves otra vez a entrenar para hacer otro piquito de forma vale otro mejorar entonces cuando tú te preparas para una carrera procuras no engordarte procuras estar en el peso procuras todo bien imagínate uno que fuma pues dice hostia que toda la carrera pues voy a fumar menos o lo que sea siempre se mejora entonces una carrerita te la plantas cada 3-4 meses mano de santo bueno hasta la próxima creo que este se llama ya veremos como le llamo de título venga hasta luego hasta luego as 살아 Gracias por ver el video.